Y nuevamente, ganes de la voz Bonitito, báicalo, gózalo, porque aquí me animación Estoy solo con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor ¿Qué le digo yo es de tonto corazón? Que te olvide y ya deje de sufrir Y no puede, y no puede olvidarte amor Y no puede, y no puede olvidarte amor Olvidarte, olvidarte mi amor Y no puede, y no puede, y no puede olvidarte amor Estoy solo con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor ¿Qué le digo yo es de tonto corazón? Que te olvide y ya deje de sufrir Y no puede, y no puede, y no puede olvidarte amor Y no puede, y no puede olvidarte amor Olvidarte, olvidarte, olvidarte mi amor Olvidarte, olvidarte mi amor Olvidarte, olvidarte mi amor Olvidarte, olvidarte mi amor Gracias.